Se aprobó en las últimas horas la ley de financiamiento educativo en el Senado Nacional. Lo que se solicita ahora es el efectivo cumplimiento. Y fue uno de los temas que se abordó en la reunión del Consejo Directivo de la UTN, la Facultad Regional Paraná. Y ya estamos en comunicación con el decano de esa casa de estudios, Alejandro Carreri. Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo va? Alejandro, ¿me está escuchando bien? Ahora los estoy escuchando, ahora los estoy escuchando. Sí, sí. Muy buenas tardes, Gonzalo, y a toda la audiencia. Bueno, decíamos recién justamente que se aprobó finalmente la ley de financiamiento educativo por parte del Senado. Y ustedes abordaron este tema en la última reunión del Consejo Directivo. Y lo que solicitan es su efectivo cumplimiento, ¿no? Así es, totalmente. En la noche de ayer se ha aprobado esta ley de financiamiento del sistema universitario, que ya tenía media sanción por parte de diputados. Ayer lo ha aprobado el Senado. Y justamente en ocasión de esa sesión estábamos ayer reunidos con el Consejo Directivo de nuestra facultad, en la Universidad Tecnológica Nacional. Y destacábamos esto, la importancia de poder contar con esa herramienta para garantizar el efectivo financiamiento del sistema universitario público en este año en que estamos siendo tan castigadas las universidades. Y el hecho de no contar con la ley de derechos, es decir, la ley de presupuesto de la Nación, hace que la asignación sea totalmente arbitraria. Y como yo doy cuenta al Consejo Directivo, a cuenta gotas estamos recibiendo lo que son los recursos que tienen que ver con los gastos de funcionamiento que se requieren, que motivaron en su oportunidad y en el mes de abril ese reclamo que derivó en esa gran marcha que reunió a todo el sistema universitario y que fue acompañada por gran parte de la sociedad. También destacar que, bueno, lo que se busca también es garantizar que nuestros trabajadores, docentes y no docentes, puedan recibir la recomposición salarial que corresponde. Estamos hablando al día de hoy de un atraso comparativamente con el resto de los agentes de la administración pública, un atraso salarial que alcanza ya el 56% en ese universo de trabajadores del Estado y eso nos pone en una situación de precariedad muy importante. Totalmente, Alejandro. Y justamente quería consultar con respecto a ello. A principios de año, sobre todo, había mucha preocupación sobre cómo transitar estos meses, el tema de los costos fijos, energía, más allá de todo lo otro, lo que se va sumando. ¿Cómo van con ese tema? ¿Están recibiendo, bueno, como dijo recién usted, financiamiento bastante escaso, quizás a cuenta gotas, pero dentro de todo, por el momento, pueden cumplir con el objetivo que es funcionar normalmente y brindar enseñanza, que las clases se desarrollen en esas casas de estudios? Bueno, los gastos de funcionamiento se han ido recomponiendo, ese reclamo que, como dije, tuvo su punto más alto en el mes de abril, en ocasión de la marcha, implicó que se fuera, de alguna manera, tomando este reclamo por parte de las autoridades. Y en un tiro y afloje, diría yo, de parte de los rectores, en lo que tiene que ver con el reclamo ante la Secretaría de Educación de la Nación, se ha ido logrando esa recomposición. Pero aún así, como dije antes, esto se va recibiendo a cuenta gotas. Hoy estamos en septiembre y faltan pocos meses para finalizar el año. Y algo que es habitual se acentúa, el envío de partidas, que luego es muy difícil poder ejecutar, a vida cuenta de que, en muchos casos, se requiere de procesos licitatorios que llevan su tiempo, y bueno, y caemos lamentablemente en la subejecución presupuestaria, ¿no? Lo que nos preocupa hoy también muchísimo es el gran atraso salarial que están teniendo toda la masa de trabajadores, docentes e inocentes, que implica también para el sistema también científico-tecnológico una afectación muy grande. Hoy estamos teniendo fuga de cerebros, porque gastos que hemos tenido que destinar a funcionamiento no van a otras funciones, como por ejemplo las necesarias para la investigación, que es una de las funciones sustantivas de la universidad. Y bueno, y esto, la verdad que es lamentable, y la universidad deja de cumplir algunas de sus funciones, ¿no?, lamentablemente. Claro. Esta ley, entonces, Alejandro ya recibió sanción definitiva. Lo que resta ahora es que se aplique correctamente. Esto, digamos, de alguna forma significa, me imagino, que no se pueda distribuir a criterio del gobierno los fondos a las diferentes universidades, sino que haya... Bueno, ahora lo que viene es justamente la promulgación de la ley, que esperemos que se promulgue, más allá que esta mañana, bueno, ya se ha conocido que se está evaluando el veto presidencial, y bueno, ya por parte de los gremios y de las autoridades universitadas nucleares en el SIN, ya se adelantó que va a haber respuesta, seguramente a través de movilizaciones y otras acciones que impliquen visibilizar y reclamar frente a esto, porque bueno, es un derecho del sistema para que garantice el Estado el real financiamiento del sistema de educación universitaria pública. Por supuesto. Así que si esto no se aplica o si el gobierno veta esta ley, seguramente, esperemos que no lleguemos a ello, ¿habrá otra marcha, algún tipo de acción? Seguramente alguna acción será de esperar en este sentido, bueno, algo similar ha sucedido hace pocas horas con el veto a la ley de movilidad jubilatoria, lamentable lo que ha pasado en el Congreso de la Nación con represión a nuestros mayores adultos, legisladores sobre los cuales se duda que hayan cambiado su voluntad a cambio de otros favores, bueno, historias que ya conocemos en este país, lamentablemente repetidas y que esperamos que lleven a la reflexión de parte de los legisladores, en este caso, en lo que tiene que ver con la ley de financiamiento universitario, si es que el veto se confirma y bueno, y nuevamente vuelvo al Congreso de la Nación para esa consideración. Alejandro, muchas gracias por este contacto, un saludo. Muy bien, a ustedes, a ustedes.